¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es que he visto ya 6 o 7 mujeres que estáis llorando Sí, porque eso es muy fuerte ¿Sabes? Eso es poco para nosotras Eso también nos ha afectado muchísimo, ¿sabes? Eso es muy fuerte Que no somos así Somos gente también como todo, ¿sabes? Eso no puede ser Eso es muy fuerte Que no puede ser eso ¿Qué está pasando? ¡Gracias por ver el video! 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 por tu misericordia, no por nuestra justicia, Señor.